Agotados los pases gratuitos para la cabalgata de Reyes estática en Colmenar Viejo. François Congosto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Este año, debido a la pandemia, la cabalgata de Reyes de Colmenar Viejo se va a realizar de una manera diferente a otros años, provocada por esa pandemia de forma estática con una exposición de las carrozas a lo largo de la avenida de Juan Pablo II. Por otro lado, para controlar el apoyo, una de las recomendaciones que hacen desde las autoridades políticas y sanitarias, se ha decidido ofrecer 12.000 reservas para que las familias puedan acudir para ver a los Reyes Magos y, bueno, pues todas esas carrozas. Los tickets se han podido obtener de forma online en la página web del Ayuntamiento. Bueno, pues bien, esta mañana la noticia es que se han reservado esas 12.000 entradas en una hora y media, según explica el gobierno local. Vamos a escuchar a Lara Rodríguez, que es contijal de Pestejos de Colmenar Viejo. Queremos dar las gracias a todos los vecinos de Colmenar Viejo por la gran acogida que ha tenido la distribución de entradas para la cabalgata del 5 de enero. Sabemos que es un día muy especial y hemos agotado las 12.000 entradas en una hora y media. Además, queremos decir que es nuestro compromiso que la llegada de sus majestades los Reyes Magos sea segura y mágica. Por cierto, Sonia, que también estaba previsto, además de esta reserva de entradas de manera online, que esta tarde, del 15 de diciembre, se pudieran obtener acudiendo a las taquillas del auditorio. Pero, finalmente, nos han comentado que, como se han agotado totalmente, pues esta tarde no habrá posibilidad de poder obtener entradas para esa cabalgata de Reyes que tendrá lugar en la tarde del 5 de enero de 2021. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales. Bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu. Visítanos en Colmenar Viejo, calle Mosquilona 36 y en Polígono, la mina, calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com Y padres y madres de niños de Sanse volverán a exigir la apertura de los parques infantiles. Sí, este grupo de padres y madres de niños de la localidad norteña han reivindicado la apertura de parques infantiles. Este domingo realizaron una segunda concentración lúdica en la plaza del Ayuntamiento de Sanse. A tal fin, a Yaden, que se ha demostrado que acudir a estos parques al aire libre tiene un riesgo bajo. Iris es una de las madres. Hablábamos con ella esta mañana. Vamos a escuchar lo que decía. Entendemos que es un espacio con riesgo muy bajo de COVID, no solo porque lo consideremos nosotros, sino porque así está establecido. No hay ningún tipo de norma ni estatal ni de la Comunidad de Madrid ni nada que impida la apertura de los parques. Y bueno, es un poco lo que estamos reivindicando, porque entendemos que no todas las familias puedan llevar a sus hijos a los parques privados, a los parques de bolas y demás. Los progenitores recuerdan que estos lugares que llevan cerrados casi nueve meses desde el inicio de la pandemia son importantes para la socialización de los niños y que con una limpieza que se hiciera de los mismos se podría abrir para que los niños puedan volver a disfrutarlos. Solicitamos que acondicionen, que limpien, porque son parques que llevan nueve meses cerrados y que nadie les ha hecho ningún tipo de mantenimiento y que los abran para que todos los niños puedan jugar. Los niños necesitan socializarse. No son súper contagiadores como se creía al principio de la pandemia. Se ha demostrado que por tocar una superficie y luego otro detrás la vuelve a tocar, no se van a contagiar. Entonces, son espacios al aire libre, que es lo que nos están reclamando. No vayáis a centros comerciales, no vayáis a centros cerrados y luego abren los parques de bolas privadas y no abren los parques públicos al aire libre, pues no tiene mucho sentido, la verdad. Mientras tanto, desde el gobierno local defienden su decisión de cerrar esos parques, de no abrirlos. La concejala de Parques y Jardines, Alejandra Muñagorri, asevera que hay muchos municipios que incluso han dado marcha atrás a su decisión de abrir parques cuando lo han tomado en algún momento dado. Y también dicen que el ayuntamiento debe cumplir con las normativas de seguridad, que es un control de aforo, uso de medidas obligatorias, distancia de un metro y medio. De cualquier manera, Sonia, este grupo de Padres y Madres nos ha anunciado que va a intentar llevar este tema al pleno municipal del próximo jueves. El asunto ya se debatió en verano, también en noviembre, por sendas mociones, en primer caso por el Partido Popular, después por Izquierda Independiente. Y que, bueno, pues es un tema que el gobierno local, por el momento, dice que no va a abrir esos parques infantiles. Colectivos en defensa de la sanidad pública de la zona norte de Madrid han vuelto a concentrarse en el Hospital Infanta Sofía de Sanse. Esto ocurrió el pasado viernes. Durante el acto se desplegaron sendas pancartas en uno de los edificios, mientras otros concentrados exhibían letreros con diferentes leyendas. Una de ellas, por ejemplo, decía No queremos más muertes, Torre Cuarta ya. La concentración se produjo con el objetivo principal de reivindicar la apertura de la Torre Cuarta del Hospital Infanta Sofía de Sanse. Vamos a escuchar a Borja Romero, que es portavoz de uno de los colectivos organizadores. Esta pandemia lo que ha venido a hacer es hacer vida de punta de lanza para mostrar la crisis en los servicios públicos sanitarios. No sé si tenemos la mejor sanidad del mundo, pero esta pandemia nos ha gustado, ¿no? Entonces, bueno, pues mientras se han visto desbordados todos los sanitarios y sanitarias y tienen crisis de ansiedad, se han visto desbordados, han visto como en centros de salud, como los de Vallecas, en Villalba y en otro, en Móstol, en el Instituto de Madrid. Y también en la Cuarta de Sanse, mientras había espacios cerrados, había pacientes que estaban directamente en los pasillos, mientras había centros de salud o hospitales que estaban, o torres que estaban cerradas. Por supuesto que las entidades que participaron la pasada semana en esta concentración también se suman al temor de los trabajadores de la concesionaria por el futuro de sus trabajos después de que hayan conocido que ACCIONA, esa empresa concesionaria, ha vendido esa concesión de la gestión de dicho hospital a un fondo de inversión francés. ¿Qué significa regalarte escantos esta Navidad? Pues significa regalar los productos de calidad, cercanía, conocimiento, experiencia, regalar alegría, ilusión, regalar que tenemos una gran ciudad y que gracias al esfuerzo que hacen los comerciantes, que hacen los emprendedores, hoy tenemos esa ciudad de calidad que todos deseamos. Por lo tanto, mi invitación es que sigamos haciendo ciudad, creando empleo, creando actividad económica y qué mejor que regalar un producto, un servicio tricantino estas Navidades. Ese es mi compromiso, esa es mi ilusión y ese es mi deseo para todos los tricantinos estas Navidades. Desearles también, por supuesto, una feliz y prudente Navidad y que compremos, que consumamos en Tres Cantos, que es la mejor opción para hacer ciudad y para hacer grande nuestro municipio. Hasta Campañas han unido 250 establecimientos que ofrecen desde promociones a bonos descuento, las pueden consultar en la página web www.volveremos.com. Por otro lado, también destacar que participan tanto las asociaciones empresariales ASKTC como AETC. El representante de esta última, Carlos Velarde, señalaba ayer la importancia de comprar en el comercio tradicional frente a otras asociaciones como, por ejemplo, las multinacionales Amazon o similares. Independientemente de que compremos cosas por Amazon, pero a veces los comentarios de Amazon, sin criticar a ninguna compañía, Dios me libre, pero me he ahorrado 0,60. Como decía antes, los españoles no estamos diseñados para que nos lleven las cosas a casa. Estamos diseñados, si vale un poquito la broma, para salir fuera, para convivir, para relacionarnos, para comprar esto, tomarnos una cerveza. Esa es parte de nuestra cultura y parte de las cosas positivas que tenemos y que sobre todo lo hacen atractivo a la gente que viene de fuera. Esa forma de entender la vida que tenemos. Yo creo que todo el comercio, y sobre todo una cosa importante, en una ciudad como Tres Cantos, que tiene tantas industrias o tantos negocios o tantas empresas de este calibre, sí, eso está muy bien, pero no debemos olvidarnos que el 80% del trabajo en este país lo generan los pequeños negocios, las pymes y los autónomos. No debemos perder esa perspectiva. O sea, cada uno, en la medida que pueda, tiene que colaborar para hacer ciudad, para que estén vivas, sino nuestras ciudades se quedan apagadas, se quedan muertas. Recordamos, por último, que todas esas promociones, bonos, descuentos, los pueden encontrar en la página web www.volveremosituvuelves.com Y una cita para esta tarde. La afección de la pandemia del coronavirus en Madrid, especialmente en los centros de salud de atención primaria, protagoniza la conferencia que ofrece la médico de familia de atención primaria en Tres Cantos, Ángela Sever, a raíz de la Universidad Popular Carmen de Michelena de Tres Cantos. Sí, ayer la doctora señalaba que al principio de esta ola los centros de atención primaria recibieran alrededor de 70 llamadas diarias. En la segunda ola, en la que estamos ahora, este número ha descendido a unas 35, 40. Por otro lado, esta atención primaria señala que no se ha reforzado como se debería y que incluso llevan casi un año sin hacer un buen seguimiento de los procesos crónicos por falta de medios. Lo estamos viviendo mitad con preocupación porque llevamos ya mucho tiempo que no estamos haciendo nuestro trabajo para el que estamos formados y el que tenemos que hacer, que es el de la atención a los procesos crónicos fundamentalmente a largo plazo. Este trabajo llevamos casi un año sin poder realizarlo bien y eso genera mucha preocupación porque hay muchas personas con procesos crónicos que no estamos teniendo tiempo ni medios para realizar su seguimiento. Y luego también yo creo que con desolación de ver cómo no se ha hecho caso de las llamadas de atención que desde distintos organismos se han hecho a los gestores y a los políticos de que había que reforzar la atención primaria, que había que poner más medios porque no hemos visto ni refuerzo ni creo que vayamos a ver mayor presupuesto ni más inversión. Ayer teníamos un aperitivo de esta conferencia, tiene lugar esta tarde, va a ser online, de manera online. Está organizada por la Universidad Popular de Tres Cantos y aquellos que la quieran seguir pueden informarse a través de su página web. Vamos ahora hasta el GTE donde los estudiantes pueden de nuevo acudir a la sala de estudio de la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes a partir de esta semana. Sí, pues de momento van a ser tres días los que puedan utilizarla, martes, miércoles y jueves en horario de 5 a 9 de la noche. Para la reapertura de esta sala de estudio se ha adecuado el espacio debidamente con amparas y señalización. También cuenta con un conserje que va a auxiliar y va a controlar las entradas y salidas, así como una persona para la limpieza permanente durante el horario establecido. Para poder acceder a esta sala de estudios de la Biblioteca se debe solicitar cita previa en el teléfono 91 620 49 00 extensión 43 12 o también escribiendo al correo electrónico biblioteca arroba aitoalgete.com. También podemos pedir esa reserva previa de forma presencial en la ventana de préstamo de los libros. Y un último apunte. De Miraflores de la Sierra han comenzado las obras de mejora de un tramo de la vía pecuaria. Son unas obras subvencionadas por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. Es un proyecto por el que se ha conseguido una subvención por un importe de unos 20.000 euros aproximadamente. Se van a hacer las obras en un kilómetro 200 metros desde la carretera de la estación en esa vía pecuaria. El plazo de ejecución es antes del 31 de diciembre, por lo tanto se van a hacer las obras durante este mes. Y esta actuación, según explica el consistorio, tiene un especial interés, pues ese tramo de la cañada sirve de único acceso a los vecinos de la urbanización Prados del Caz. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la once. Ayer lunes, 14 de diciembre, el número premiado en el sorteo de la once fue el 15.525. 1-5-5-2-5. La paga el número 50. Más de uno.